A lo largo de toda esta semana, el Ministerio de Salud tiene previsto la aplicación de vacunas anti-COVID-19 en los hospitales públicos, privados y clínicas médicas del INSS, informó el secretario general del MINSA en un medio oficialista. Mañana jueves estaremos aplicándola en Cruz Azul y también en la clínica médica previsional Flor de Sacuanjoche en Chinandega. El viernes estaremos aplicándola en Lenín Fonseca, en el hospital Alejandro Ávila Bolaño, llamado el hospital militar y también el hospital salud integral. Y el sábado estaríamos aplicando en el hospital Antonio Lenín Fonseca, el hospital Alejandro Ávila Bolaño, que es el militar, y el hospital Monte España. Como vos puedes observar, aquí estamos aplicando la vacuna tanto en el hospital público, en el hospital privado y en el seguro social. O sea, estamos cubriendo en toda esta área. Y esta vacuna se va a aplicar, está disponible en los 16 hospitales de departamentos que tenemos hemodiálisis. Comenzando con estos hospitales y así vamos hasta completar con todos los hospitales del país donde se aplica hemodiálisis. Luego, que esperamos que ya la COVID-19 venga en el inicio de la próxima semana, entonces vamos a desplegar y a dar a conocer los grupos de prioridad y los lugares donde se van a vacunar. Y así sucesivamente conforme vayamos adquiriendo las distintas vacunas. Desde el Comité Científico Multidisciplinario, se recomienda mayor agilización en los procesos de vacunación, de tal forma que se busque la inmunización a tiempo de la población vulnerable. No tiene precedentes. La experiencia de los programas regulares indudablemente contribuyen porque son aprendizajes muy importantes. Manejo de red de frío, manejo de organización de puestos de vacunación fijos en comunidades o móviles. Entonces, toda esa experiencia vale, pero la magnitud de este programa necesita un plan específico diferenciado de los programas regulares. Tiene que tener una organización especial por el tipo de epidemia, por el tipo de enfermedad y por el tipo de vacunas y el tipo de población que tenemos que llegar en cada momento. Marcos Medina, Noticias 12.